Conflicto por el nombramiento a un supuesto nuevo director municipal en San Marcos de Colón. Y es que existen dimes y diretes por este cargo, ya que de boca unos han renunciado y se han nombrado un nuevo personal en esta dirección. Ante esta situación se abordaron ambas partes involucradas. Lastimosamente nos miramos en esta situación tan conflictiva, pero esto es parte de lo que es la política prácticamente, porque recuerde que estos puestos son políticos. El licenciado Frisnedo Varela lo colocó o lo puso en el puesto, no él no concursó ni nada por decir, lo puso en el puesto, fue de dedo. Lo puso la coordinación del Partido Libre en San Marcos de Colón, en el cual también yo tengo parte de la coordinación, soy parte de la coordinación del Partido Libre. El problema se viene dando que el profesor se divorció de lo que es la parte política. Él quiso hacer lo que él quería con lo que es la dirección distrital. Y recuerde que estos puestos son políticos, nosotros estamos puestos de dedo. Y por política entramos y por política salimos. Eso que nos quede claro. ¿Qué pasa? Unos días atrás, él renuncia de boca. Entonces ya estaban en el acuerdo. Cuando usted entró a la oficina, disculpe, nosotros ya estábamos y nos dijo que se me iba a nombrar el día de hoy. Porque él ya había aceptado una renuncia. Cuando venimos hoy, pues yo entro como director municipal porque ya me habían convocado para la reunión. La sorpresa es que él llega también, pues. Entonces igual yo no me incomodo porque él tiene derecho a estar ahí. Todavía no me habían dado mi nombramiento o mi acuerdo de director municipal de San Marcos de Colón. Y el profe Aldo ha sido un poco conciliador. Lo que no quiere es problema. Yo lo entiendo al profesor Aldo porque está en una situación, viene entrando, no quiere conflictos. Pero él dio una palabra. Y yo vine esperanzado de que ya me iban a nombrar. Y entramos, nos pusieron a hablar con él, bueno, a dialogar. Pero él está cerrado de que no. Hoy, cuando el profesor Frisnedo, cuando él había renunciado hasta la acepto ahorita. El problema es que me vengo encontrando y él me dice que no me quieren en San Marcos, que ni a tiros voy a entrar. Ahí estaba el profesor Elder y estaba el profesor Aldo. Cuando él me dice eso. Él no es quien para decirme eso. La verdad es que me siento bien apenado porque la gente que me conoce en San Marcos de Colón no me conoce por relajero. Soy bien aparte, más bien trato de no salir de mi casa. Pero bueno, esas son cuestiones, como le digo yo, que son graves. Y las digo frente a los medios de comunicación porque si a mí me llega a pasar algo, él es responsable. Tengo testigos de que él lo dijo. Entonces yo quiero que esta cuestión de la dirección municipal de San Marcos se resuelva lo más antes posible. Ya que estamos confrontando varias personas, estamos haciendo un caos por algo tan pequeño. Si él ya había renunciado de palabra, ¿por qué no lo acepta? ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió? No sé. Tal vez es que le encanta el poder. Le gusta el poder porque créanme que si yo estuviera en los zapatos de él, yo ya hubiera renunciado. Con el paquín que hizo, yo ya hubiera renunciado. Varias compañeras de que están acá, a raíz de eso ya lo van a ir a demandar porque todo se iba a llevar en paz y tranquilidad. Pero como las sacó en ese informe que él hizo, varias compañeras van a ir a tomar la decisión de ir a demandar a los derechos de la mujer porque salen ahí. Yo creo que esas cosas como profesional no se deben de hacer. Creo que la ropa sucia se lava en casa y yo creo que el puesto a él le quedó muy grande. A su vez, el licenciado Frisnedo Varela, director municipal actual en San Marcos de Colón, manifestó que el licenciado Segura estuvo de asistente en esta dirección y no se sentía seguro con este personal y que solamente quieren el puesto por intereses al cargo. Desde el año pasado pues se venía sintiendo esa, digamos, mal sabor que este muchacho estuvo de asistente municipal con otra compañera bajo mi cargo y pues yo sentía como que ellos estaban cada vez más, como que un cuchillo en la espalda. ¿Quién hablamos particularmente? Del señor Segura y la señora Lucía. Prácticamente pues, la señora Lucía, ellas sabían a qué hora salía, dónde entraba, con quién platicaba, qué comía, ni mi mujer hace eso. Porque ella me cuida en otros sentidos y pues eso molesta pues. ¿No se sentía usted seguro entonces con el personal que le acompañaba? No me sentía seguro con Segura. Así es que igual, de hecho él es indeseable ya en el pueblo. Si usted quiere vaya a San Marcos y pregunte, haga una encuesta y si yo pierdo me salgo del cargo. Vamos, la reto, que vaya a San Marcos. Y pregunte al pueblo en general, qué es lo malo que yo he hecho. Así le dije yo al director departamental que haga una encuesta o que haga una asamblea de maestros. Porque el gremio magisterial y la parte política también me apoyan. Aquí solo ellos andan como unos 15 lo más. Somos cienes de maestros, cienes del partido. Y entonces, pues el profe Giovanni Martínez ha querido consensuar en ese aspecto muy inteligentemente. Pero ellos son, usted ha platicado con ellos y son radicales. Pues ellos, de hecho a él lo están pidiendo del Instituto del Triunfo. Él no quiere ir a dar clases. Él dejó abandonada su plaza en el Triunfo. Por intereses personales ellos quieren quedar en esos cargos. Si yo le número uno por uno, le voy a decir cuáles son los intereses personales que ellos tienen. Él tiene interés que de quedar en ese cargo de municipal. Porque ellos quieren hacer cosas ilegales como hacer cancelamientos a través de actas de abandono de trabajo a maestros que están con licencias sin goce de sueldo. Y ellos están legales. Para mañana se tendría una supuesta reunión con el diputado Giovanni Martínez. Sin embargo, se prevé no llegarían a ningún tipo de acuerdo. Manifesto Varela. Ahorita nos reunimos y pues se quedó con el compromiso de que el diputado Giovanni iba a hablar con nosotros mañana a las nueve, pero no creo llegar a un... Creo que vamos a salir con la misma situación. ¿Continuará en su cargo? Sí, porque yo estoy nombrado hasta no tener presente a alguien que me diga mire, me nombraron, yo no le he entregado, aquí ando mi sello y pues no tengo a nadie que se ha presentado con ninguna resolución que lo han nombrado. Y no sé qué hacía en la reunión él de municipales porque él no tiene ningún nombramiento todavía. Hasta el momento, el director departamental de Educación, Aldo Méndez, no ha brindado declaraciones respecto a este caso. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, informó Cristina Costa.